En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La aclamación de la Aleluya de la misa de hoy dice así. Yo les he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Estas palabras las dice Jesús del Evangelio de San Juan. Es una antífona maravillosa. Son básicamente tres verbos. Elegir, enviar y dar. Elegir. Dios en su infinita misericordia, a cada uno de nosotros que estamos bautizados, tuvo la bondad de elegirnos. Hay seis mil millones en todo el mundo. Y un alto porcentaje de ellos somos católicos. Pero hay mucha gente que aún no conoce la palabra de Jesús, que aún no han sido bautizados. Pero nosotros sí hemos sido elegidos. Pero también Jesús nos dice, te envío. Enviar significa ir de un lugar a otro. Puede ser de tu casa al colegio, de tu casa al trabajo, de tu casa al negocio, de tu casa a tus compañeras o amistades cercanas. Que donde te encuentres, lleves la alegría y el testimonio. Actualmente se evangeliza más con el testimonio de vida que con las palabras. Por la coherencia de lo que hacemos, más de lo que hablamos. Y luego viene la retribución. Darán frutos. Cuando uno es coherente, nuestra familia dará frutos. Cuando uno es sincero y honesto, tendremos buena cosecha, buenos resultados. Dios, recuerda esto, no se deja ganar en generosidad. Aunque a veces el ser coherente nos cueste trabajo, no sea sencillo, implique dolor. Pero pues esa es la medida del amor. La medida de que vamos haciendo bien las cosas. Entonces, recordemos con alegría esta frase del día de hoy. Dios me ha elegido y me ha enviado para que vaya fruto. Y mi fruto permanezca. Que así el día de mañana, cuando yo no esté presente, las cosas hechas en el amor de Dios, van a recordar mi presencia también en el mundo. Que Dios les bendiga.